¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! ¡Con 10 le quedó el rebote a Jairo Concha! ¡No lo pensó tanto! ¡Confía en él Jairo Concha para inflar las redes! ¡En el Alberto Gallardo gana Alianza! ¡1 a 0 con golazo de Jairo Concha! Se moviliza Jairo Concha, es el centro Jairo Concha. Segundo palo, busca Alianza. Le va quedando al Pájaro Benítez. Aquí va Benítez. ¡Josemir Bayón! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! ¡Golazo de Josemir Bayón! La tiraron de la derecha a la izquierda. Benítez lo vio venir a Josemir Bayón. Y el capitán de Alianza marca el primero. Alianza Lima le está ganando a San Martín. ¡Con golazo de Josemir Bayón! ¡1 a 0! Sebastián González Sela lo marca Mancilla. Arranca Sebastián González Sela. Escapó. Va Alianza. Sebastián González Sela. El servicio para Jairo Concha. La hizo bien. Jairo Concha. Bien Alianza. Jairo Concha. ¡Gol! 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 De Alianza Lima. Golazo de Jairo Concha en un partido en el que tuvo una. Se había quedado con esa espina. Se la sacó Jairo Concha. A golazo para Alianza Lima 2, Binacional 0. ¡Celado, barco y espera ahora el pájaro barco! ¡Y el primero barco, se está barco, se está! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! ¡Sobre los 32 minutos de juego! ¡Aparece, señores, Hernán Barcos al pirata! ¡El pirata para hacer el amago, el pirata como para entregárselo al pájaro! ¡Como para ganar la posibilidad de espacio! ¡Sáquese derechazo le pega, señores! ¡Esta Hernán también está! ¡Jefferson Farfán! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! ¡Una más iba a tener! ¡Jefferson Farfán! ¡Continúa la saga de esta película! ¡El 10 de la calle otra vez! ¡Agarró la pelota! ¡Nadie se la iba a sacar! ¡Otra vez le va a dar la victoria a Alianza Lima! ¡Jefferson Farfán! ¡Gol diferente se paró! ¡Farfán y el gol de Alianza! ¡Alianza le gana Binacional! ¡3 a 2! ¡El es el elegido! ¡Jefferson Farfán! ¡Alianza 3! ¡Deportivo Binacional! ¡2 gol! ¡Apuesta total! ¡Gana Alianza Diego Rebagliati!